Comunicándole a la empresa, la parte empresarial, el patrono, que hayan retenido el impuesto vecinal o el impuesto personal a sus empleados, que esta fue presentada en un formato de planillas a la oficina de control de ingresos, la fecha máxima del pago pues les informamos que es el 15 de abril. La falta de pago de esta pues ya incurre en lo que es un recargo, el 3% mensual. También a los que no presentaron a la fecha máxima 31 de marzo, que fue fecha en que venció la presentación de las planillas de empleados, esta pues ya está generando una multa del 10% del valor retenido a sus empleados. Tenemos también a todos los ciudadanos en general, los que no optan por la retención por parte patronal y que hayan devengado ingresos en el año anterior, deberán presentar el formulario, que este formulario pues nosotros lo proporcionamos aquí en el Departamento de Control de Ingresos para que puedan efectuar su declaración de los ingresos percibidos de los años anteriores y así hacerles el cálculo. A la ciudadanía en general les invitamos a que puedan venir a la municipalidad para poder realizar sus pagos, convenios de pago, abonos a sus cuentas, ya que pues actualmente estamos gozando de un beneficio de una amnistía tributaria. Esta pues viene a beneficiar a la ciudadanía, ya que no van a pagar lo que corresponde a recargos, multas e intereses que sus cuentas hayan ganado al 31 de diciembre del 2020. Si pueden acceder a la página www.amportocortez.hn, pues tienen acceso al ícono para poder chatear con los colaboradores y ahí pues poderles atender en línea o también pueden acceder al correo electrónico del departamento que es controlingresos.amportocortez.hn. Tenemos los horarios de detención de 7.30 am a 4 pm.